buenas mi gente estamos aquí de vuelta rápido aquí en un videito rapidito aquí tenemos un estilo diferente aquí pueden ver champion barbershop caero lo mejor de tampa y que se quieran recortar aquí los mejores lugares pero bueno estamos aquí bien hoy vamos a ir con una nueva canción una nueva reacción esto no es de ardo el aldeano esta vez esta vez vamos a recordar a los tiempos de cuba vamos a recordar los tiempos de antes de unos personajes que hicieron de cuba el mejor reggaeton de que yo recuerdo por lo menos en mi caso y que me gustaba muchísimo para ustedes hoy les presento el clan 537 caballeros veremos con un tema nuevo después de muchos años que se habían separado se volvieron a unir el tema se llama el nuevo reino voy a tratar de reaccionar la mejor manera que pueda posible espero les guste y espero les guste mi reacción también si les gustó denle like dejen sus comentarios díganme lo que piensan bueno más nada que decirle ahí vamos ok ok me está dando la onda para los que son de cuba me está dando la onda de los reyes al trono así no sé si se acuerdan en esa canción llegaron los reyes al trono así más o menos una onda es pero bueno tiene 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 una guitarra atrás tiene una guitarra atrás una guitarra eléctrica por lo que puedo sentir vamos allá el control de la vieja escuela caballero tú sabes para mí siguen siendo grandes cada vez que se unen en esta gente esta gente tiene tremenda lírica no son de vocabulario tan vulgar y tienen ritmo tienen ritmo tienen ese ritmo que te hace recordar el pasado en la primaria quinto sexto grado de que tú bailabas y toda esa historia reggaetón cubano del clásico implantando un nuevo record ustedes saben cómo nos ponemos cadero ustedes saben que cada vez que esta gente se junta es peligro para todos los otros artistas aunque actualmente lo que más se escucha en cuba puede ser que sea reparto que les puedo decir puede ser que sea reparto un poquito de huaracha por aquí para allá pero tienen vienen vienen más modernos viene una talla moderna viene una talla puertorriqueña así con palabras americanas en inglés toda esa historia viene fresco viene fresco viene fresco vamos a ver qué más maestro de maestro sin efectos especiales cadero tú sabes el que es grande es grande cadero no necesita invento no necesita luces no necesita nada el que es grande es grande tú sabes no necesita un millón de dólares para hacer nada que no te han desmontado con un roll roll todo el mundo sabe que eso es mejor vamos dice lo hizo una lección divina estos chavales que les sirva de estudio a estos chavales cadero en algún momento ni su resto fue uno de los mejores raperos de cuba en algunos de los momentos tiempos atrás tipo tiene muy buena una lírica fue un tuba tuba con ardo el ardiano pero bueno salió como salió porque bueno ardo ardo es un fuera de serie pero bueno puso la cara de las mejores tiraderas que ha habido el beso cubano él puso la cara de él hizo lo que pudo se lo aprecio disculpen un segundito hay que mantenerse hidratado vamos a ver con todas las diferencias ganando premios cuando tú apenas estabas en pañales como se lo dije ganando premios mientras tú estabas en pañales esta gente viene de antes caballero esta gente no son de ahora esta gente eran grandes antes en cuba los padres de nosotros escuchaban estas canciones nuestros tíos nuestros primos nuestros hermanos mayores escuchaban yo tengo su tatuaje vio de eso eran grandes subieron sus momentos subieron sus peleas igual que todo el mundo tú sabes cada relación siempre tiene sus problemas pero bueno aquí están están de nuevo ustedes son literalmente nada contra todos estos pilares caballero literalmente es lo que le están diciendo que ellos son aquí toda la vida han estado aquí ustedes están aquí y me entienden cuando ellos renacen es una talla así tipo eminen bueno no ponerlos y tan grande pero bueno tipo eminen así que a pesar de que tiene cuarenta y tantos años adiós cuando dice está aquí está aquí cuando dice está aquí quien apaga ese tipo a ver quién lo apaga quien apaga ese hombre nadie lo apaga porque está demasiado fuerte imagínate está demasiado fuerte ese tipo demasiada lírica vamos para allá papá y abuelo como se los dije tiempo de antes ya son mayores son personas mayores ya no son jovencitos de eso pero se mantienen yo los cambio cualquier día porque hay cosas porque son grandes avionetas llegaron las naves espaciales un poco y yo soy un bmw imagínate tú básicamente lo que quieren decir que ellos andan a mil millones con la revista y tú andas en una carreta de caballo es lo que más o menos andan por ahí la clase empresa pronto empieza pronto procuren ser puntuales claro imagínate tú los maestros de género grandes de género bueno no es que alguien vaya a ser una clase oficial para nada pero bueno básicamente les está diciendo que aprendan de los grandes cúmero ay pero dime que no le gusta ese tipo de música dime que no le gusta ese tipo de música y aquí pagamos una paga de aquí pues nuevo es algo diferente es algo que no tengo que ver con pudería y cosas extrañas Pero bueno, ya, si pueden ver el video, si llegan la oportunidad de verlo, pueden ver que son ellos todos nada más, una modelo normal, pero no es como todos los videos de antes, que todo ese descaro, entonces, pero bueno, los invito a que los sigan, que sean de otro país o de cualquier cosa, buenos cantantes cubanos. Uno en fondo, gran fila, que llegaron los dueños de la tarima, como pueden saber, ahora sé que van llegando, ahora sé que van llegando, cuando, olvídate de eso, cuando pisa papá todo el mundo se tiene que abrir los niños para los lados, ¿me entiendes? Es básicamente lo que le está diciendo, todo el mundo, tú sabes, tiene que agarrar sus puestos, tú sabes, agarrar sus rangos, cuando llegan los que llegan, tú sabes, imagínate, vamos a ver, claro, como se los digo, están tirando, dicen que están pegados, todo el mundo, ah, son los que más se escuchan, pero es lo que ellos dicen, ¿dónde están? ¿dónde están los que están pegados de verdad? Los que dicen que están pegados, que ellos no los ven, o nadie los oye, no hay en ningún lado, y supuestamente en su mente, en su imaginación, están pegados, vamos a ver. Sigue siendo motivo de inspiración, claro, caballeros, todo el mundo tiene que aprender, imagínate a toda esa gente con 40 años, 40 y pico años, miles de necesidades, siguen ahí siendo ejemplos para los jóvenes del día de hoy, imagínate, cada cual tienen que aprender, la longevidad, siguen siendo grandes, siguen partiéndola, vamos para allá. Pasaporte no le cae un sello más, caballeros, están viajando demasiado, demasiadas giras, están pegados, están sonando, no es que lo diga yo, es que lo dice la canción para que después no diga, no, a ver, te están tirando, no, 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 para aquí, para allá, no, no, eso es lo que dice la canción, yo simplemente estoy reaccionando a ella, a mí me gusta, me paro de ella, hubo una ahí que no me cuadro mucho, pero, se los recomiendo, no, la están tirando, no, la están tirando fuerte, y en estos días podemos volver a reaccionar a otra, como ustedes me digan, depende, como termine el video, si les gusta, si no les gustó, pero bueno, vamos para allá. Como se los digo, resistencia no velocidad, ellos siguen ahí, ellos siguen en la línea, ellos siguen en la línea, ellos siguen en su bajón, pero siguen subiendo, la velocidad subes hasta arriba, pero después te cae, después te cae, y no es la velocidad en que subes, sino es la velocidad en que caes bajando, es la que vas cayendo, imagínate tú, ya después que te caes así, ya, de un pico, desde madre volver a subir, bueno, hay algunos, mira, por ejemplo, a ver si se acuerdan de estos artistas así, por ejemplo, los faraones, sacaron como dos temas, mas nunca se escucharon de ellos, y dos o tres más ahí, bueno, que todo el mundo se puede, los petroleros, los, como se llama, los, tu sabes, reparteros que tuvieron su momento de fama y ya después, puh, mismo William el Magnifico y cosas así, pero, ellos siempre se han mantenido, han tenido sus cosas, pero, siempre han estado por ahí, por ahí en el radar. Música 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 A quien no le gusta este estilo, a quien no le gusta que suene así esta gente, yo los veo bien, los veo felices esa gente, eh, tu sabes, me alegro por la gente, que las cosas le va bien a todo el mundo, eh, me gustó la canción, se siente rico, me da una onda pasada así, desde el primer tema que ellos tiraron, que se llama Tirense, pueden buscarlo en su canal, me gustó mucho, están tirando como una onda del pasado, uniéndolo con lo nuevo que hay, y está sonando bien, lo digo de corazón, está sonando bien, espero les haya gustado, eh, la canción lo que sigue es más guitarra, y, dejenme en los comentarios que les pareció, y nos vemos en un próximo video, bye. Música